Gracias Gastón por tu informe. Bien, ahora vamos a hablar de moda y cela esta noche en Algo por el Estilo. Nuestra experta Lula Kía nos revela algunos consejos para que los caballeros se vean más atractivos. Veamos. Hola, este es Algo por el Estilo, soy Lula Kía. Hoy vamos a platicar sobre nueve estrategias para que los caballeros se vean más atractivos. Número uno, no usar camisas de manga corta con corbatas. Dos, siempre llevar los zapatos bien boleados. Usa siempre las ballenas de tu camisa. El cuello cambia de verse descuidado a verse impecable. Usa calcetines del color del pantalón. Cortar las uñas de tus manos y pies hace una gran diferencia. Retirar el vello de nariz y orejas. No rasurarse recién levantado. No, espera de 10 a 15 minutos a que la piel se desinflame y con esto evitar cortarse. Ocho, mantener una buena postura. La mala postura aumenta de peso y te hace ver sin energía. Número nueve, cuidar el largo de tus camisas. Si las vas a dejar por fuera, que el largo sea más largo de tu muñeca. Si no, la camisa va por dentro. Utiliza una loción de aroma muy fresco. Estas son pequeñas cosas que dicen mucho sobre la atención a los detalles y la elegancia de un caballero. Los veo en el próximo segmento de Algo por el Estilo.